La presidenta municipal en Celaya Elvira Paniagua Rodríguez entregó reconocimientos a los estudiantes celayenses que destacaron en el Torneo Nacional de Robótica y obtuvieron su pase al Torneo Internacional que se desarrollará en Shanghai, China en diciembre próximo. Acompañada de integrantes del Ayuntamiento, de autoridades educativas, maestros y padres de familia, la presidenta municipal lo homenajeó a seis estudiantes de secundaria y tres de nivel medio superior con sus respectivos coach que obtuvieron el pase a la etapa internacional, además de seis alumnos que tuvieron participación en esta etapa nacional. En el acto, la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez destacó que es momento de mostrar a México, a Guanajuato y a China de que están hechos los celayenses. Los estudiantes que viajarán en diciembre próximo a China son de la escuela secundaria número tres, quienes obtuvieron el primer lugar en la etapa nacional, de la secundaria federal Melchor Ocampo, que se ubicaron en la posición cuatro, así como del CECITEC de San Juan de la Vega, que representarán a Celaya y a México en el nivel medio superior. Los estudiantes que participaron en la etapa nacional representaron a la telesecundaria número 1051 y a la secundaria federal Otilio Montaño. Junto a sus reconocimientos, los destacados estudiantes recibieron una tableta electrónica por parte del ayuntamiento, que les era de utilidad para continuar su preparación académica. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.